Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén muy bien, espero que estén estudiando muy bien. Como ven, estoy ahí tratando de subir videitos más seguido porque había estado bastante desaparecido, pero pues ya les pedí como disculpas por eso, ¿cierto? Como ya les dije en el video pasado, voy a tratar de hacer una sección, por decirlo así, o una serie de videos como de dominar las escalas, de cómo dominar mejor las escalas. Esto que es tan, tan, tan importante. Ya les había subido, obviamente, el video donde hablé de eso, que se los dejo por acá por si no lo han visto, y ahí expliqué un ejercicio que es un poco más sencillo que el que voy a explicar ahorita. El que voy a explicar ahorita se llama las escalas por tercera. Este ejercicio también da mucha habilidad y también nos ayuda mucho a dominar las escalas. Lo que vamos a hacer es, se los voy a explicar así rápido en Do mayor y de pronto en Sol mayor o en otra tonalidad. Lo que vamos a hacer es, que obviamente empezamos en nuestra primera nota, que vendría siendo Do en Do mayor, y lo que hacemos es subir tres notas, Do, Re, Mi, y vamos a tocar después el Mi, entonces sería Do, Mi, luego vamos a regresar a la segunda nota para volver a empezar, la segunda nota de la escalas, iría siendo Re, Re, y subimos tres al Fa. Siempre vamos a hacer eso, entonces sería Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, y así sucesivamente. Sería Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Si, La, Do, y así sucesivamente. Les voy a explicar, o mejor dicho, voy a tocar este ejercicio para que ustedes lo vean y traten de entenderlo. Lo que les dije la vez pasada, no voy a poner las notas porque quiero que ustedes lo hagan y quiero que ustedes experimenten, y si les suena más o menos parecido a lo que me suena a mí, pues va a estar bien. Si no, pregúntenme acá abajo o díganme lo que les sucede o por qué no suena igual o lo que sea. Así que vamos con las notas y vamos a ver cómo suenan. Gracias. 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 Bueno, muchachos. Estos videos son muy corticos, pero espero que les funcione muchísimo. Voy a estar subiendo y subiendo muchísimos videos así. En el próximo video voy a tratar de recomendarles un método, un libro para que ustedes lo estudien, si pueden, si lo tienen, si lo consiguen, porque la verdad no sé, sinceramente no sé si está en internet. Voy a darme la tarea de buscarlo por internet y si está, les dejo el link. Entonces en el próximo video esperenlo porque va a estar muy chévere porque es un libro que me gusta mucho, es un libro con el que yo también aprendí y es un libro que me funcionó mucho precisamente para todo esto que estamos hablando en este momento que son las escalas y cómo dominarlo. Espero que se suscriban a mi canal. Si les gusta Clarinete, yo soy Sebastián para los que no me conocen. Muchas gracias a los que se han suscrito y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.